Hola amigos de TechCetera, hoy la gente de Realme nos va a mostrar el nuevo lanzamiento acabadito de sacar del horno y para eso tenemos a Sebastián que se va a presentar y nos va a contar qué hacen Realme. Hola, ¿cómo están? A todos los amigos de TechCetera y acá está Sebastián Kitian, que soy Brand Experience Officer para Realme Colombia y estamos, como bien lo dijeron, en el lanzamiento de Realme C63. Listo, cuéntanos porque no llegó solo, ¿no? Llegó con otro acompañante, C63, C61, ¿para quién es y qué trae cada smartphone? Bueno, así es, traemos una nueva renovación de nuestra serie C, nuestra serie Champion, que tengo aquí en la mano, C63, y su hermanito menor, C61, solares con muy buena capacidad de batería y lo mejor, la primera carga en el segmento de 45 watts, la carga rápida, más rápida del segmento y lo mejor, segura. Ok, la mayoría de la gente espera mucho de Realme, ¿sí? Ya lo ha visto en el mercado, ha tenido un crecimiento y les gustaría saber sobre las cámaras. Bueno, como pueden ver, acá tenemos un celular y en nuestras dos referencias traemos un módulo de cámara, de tres cámaras, de 50 megapíxeles, viene boosteada con inteligencia artificial también, para que el modo retrato sea perfecto, tenga un mayor enfoque, el objeto nunca se mueva, te arregla el tono de la piel y si para hablamos, si vamos a hablar de fotografía nocturna o de día, entonces nos arregla la luz, las líneas mucho más claras, entonces una fotografía bastante boosteada, también con filtros. Lo que tenemos acá son, pues, en esta serie, teléfonos con muy buena cámara, con un desempeño de inteligencia artificial y un mejoramiento para que esa imagen final sea de resultado profesional en cada tono. Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre el 61 y el 63? Bueno, encontramos principalmente diferencias en su diseño, por ejemplo, C63 nos trae estos dos colores, la primera textura de cuero vegano y este verde que imita el movimiento del agua, y en C61 encontramos un diseño un poco más vibrante con un diseño de rombos, y también otra diferencia muy clave para estos dispositivos es su memoria. C63 trae 256 GB más 6, expandible hasta 12, y C61 en es 128 más 4, más 4. Entonces, podemos ver dos dispositivos con características muy similares, pero con oferta de almacenamiento para todos nuestros públicos. Sebastián, yo sé que es difícil, pero denos un rango, más o menos, ¿en cuánto llegan estos dispositivos? Bueno, y lo mejor para todo nuestro público joven y para todos nuestros usuarios son celulares que van a estar en el mercado colombiano, en retail, open market y en mercado libre, desde 400 mil pesos colombianos hasta máximo 699 mil pesos. Son celulares a precio de gama de entrada, con especificaciones de gama media, muy buena cámara, muy buen desempeño, chipset, carga rápida, y lo mejor, un celular ultra resistente y con más de 320 pruebas para que todos nuestros usuarios siempre tengan el celular más seguro y pues respaldado. ¿Y los encontramos desde ya en esas plataformas? Ya lo encuentran disponible Realme C63 en todo retail y el 26 de septiembre sale C61 para que lo puedan conseguir en Alcosto al comprar Catronics, en open market, en mercado libre, como ya les dije, y pues para que lo pongan a prueba y vean que Realme, lo que Realme está trayendo para todo el mercado colombiano. ¡Pero!